Bienvenidos al segundo quid de ¿Cuántas aves del mundo animal? ¡Empezamos! 1. ¿De qué se alimenta principalmente un koala? Hojas de muérrago, hojas de eucalipto, hojas de salce u hojas de delfa. B. Hojas de eucalipto. Pregunta número 2. ¿Las anémonas son animales, algas, plantas marinas u hongos? 2. ¿Cuál es el único tigre que vive en la nieve? ¿Tigre de Bengala, tigre de Malasia, tigre de Sumatra o tigre de Amur? La D. ¿Tigre de Amur o tigre siberiano? 4. ¿Cuál de estos animales no es una medusa, avispa de mar, gelatina de mar, ángel de mar u hortiga del Pacífico? C. Ángel de mar. 5. ¿Cuánto tiempo vive un ratón en la naturaleza? ¿4 a 5 meses, 8 a 10 meses, 10 a 12 meses o 12 a 18 meses? La D. ¿De 12 a 18 meses? 6. ¿De qué país es originario el Shih Tzu? ¿China, Mongolia, Tailandia o Japón? A. China. 7. ¿Qué animal tiene una piedra favorita? Nutria, pez, piedra, cuervo o mono capuchino? Repetimos con la A. La nutria. 8. ¿De qué material está hecho el cuerno del rinoceronte? Hueso, queratina, pelo o piel? 9. ¿Cuál de estos animales no habita en Australia? Kiwi, dingo, medusa, cubo o armadillo? 10. ¿Para qué sirve la cola del castor? Colocar troncos en sus presas, ponerse de pie, almacenar grasa o B y C son correctas. 11. ¿Cuál es el animal que más muertes humanas causa al año? Sin contar al ser humano. ¿Hipopótamo, león, mosquito o perro? 11. ¿Qué mamífero nace de un huevo, equidna, ornitorrinco, A y B son correctas o ninguno? 12. ¿Qué mamífero nace de un huevo, equidna, ornitorrinco? 14. ¿El pico o sus plumas no regula la temperatura o sus patas? A. El pico. 14. ¿Qué tipo de animal es el tiburón ballena? Mamífero, ballena, pez o A y B son correctas. Esta era trampa, ¿eh? C. Es un pez. Vamos con el modo difícil. 15. ¿Cuál de estas aves es venerosa? Pitojuivi color, cacapo, cagú o corta ramas chileno. A. Pitojuivi color. 16. ¿Qué es el krill? Un conjunto de animales pequeños, parte del pitoplacton, un orden de crustáceos malacostraceos o un orden de crustáceos tecostráceos. C. Un orden de crustáceos malacostraceos. Era complicadito. 17. ¿En qué año murió el considerado como último tigre de Tasmania? 1837, 1936, 1938 o 1834. B. 1936. 18. ¿Las hembras de delfín paren? Una cría al año, una cría cada dos años, una cría cada dos a tres años o una o dos crías al año. C. Una cría cada dos o tres años. 19. ¿De qué color es el pelado de la sopolar? Blanco, amarillento, azulado o transparente. D. Transparente. D. Transparente. Última pregunta, 20. ¿Cuánto dura la gestación de un elefante africano? 22 meses, 20 meses, 18 meses o 12 meses. Ah, 22 meses. ¿Cuántas has acertado? Espero que te haya gustado este quiz tanto como a mí hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Aio! Adiós.